Coronilla a la Divina Misericordia por los hijos En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor Ah, menciona el nombre de tus hijos Sello, subconsciente, inconsciente, subconsciente Ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, el Señor De todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo De cualquier atropello al cruzar calles o avenidas De alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor De sufrir algún secuestro de la enfermedad de la influenza o cualquier otra enfermedad De sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro O abuso de cualquier compañero o jefe de trabajo De riñas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo Los sello y los protejo con la sangre de Jesucristo, el Señor De pandillas, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien De venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno De indiferencia a la Eucaristía, de desprecio a la virginidad Desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor De cualquier maldición, de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo U otras personas De abuso de autoridad, física y verbal, psicológica y mental De cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema Que no les corresponda Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor De cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental Señor Jesucristo, derrama los rayos de misericordia sobre mis hijos Derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro Para que tengan buena retención en sus clases o trabajo Que tu sangre preciosa Jesucristo fluya por sus venas Y los rayos de tu misericordia los cubra y proteja Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.